Hay historias que necesito contarte en menos de tres minutos. Hace tiempo que no veo a mis alumnos. Los sigo esperando en la misma silla frente a la ventana, la que tenía vista al patio. Y sentía que la luz del sol te llenaba desde dentro. Estoy sentado en la misma silla, pero ya nadie está al frente. El tiempo siguió pasando hasta que las rodillas temblaron y el cabello se hizo blanco. Ya no veo a aquella chica que pasaba por las tardes. Estaba convencido de que sería el amor de mi vida. Leía el libro que a nadie más que a mí parecía gustarle. Escuchábamos esa buena música que te hacía no querer llegar. Corríamos por las calles mientras llovía junto a un par de locos que llamé amigos. Bailábamos en la sala. Escuchando algún disco nos permitíamos soñar. Discutí una y otras cuantas veces con mis padres. Pero la comida de mamá Hacía que cualquier día malo dejara de serlo. Quería ser maestro. Y de los buenos. De los que te hacían ver que la vida era un regalo envuelto con tu nombre. De camino a verme, notarás que venden a los niños educación con la que se les puede manipular. Movimientos sociales que lucran con tu coraje. Te darán un grupo social con intereses en común que olvidarás con rapidez. La importancia que tiene que otros no piensen igual que tú. Te venderán impaciencia y egoísmo disfrazado de independencia y libertad. Te volverás ingenuo y te levantarás contra los tuyos. Llenándote de privilegios dejarás de luchar por el pueblo y sus derechos. Te harás parte del gobierno que no se mueve. De la tecnología que solo vende. De la crisis económica que igual nos roba. Y de las redes sociales que ya no te dejan ser una persona. Y no querrás salir. Te olvidarás del arte y las emociones sinceras. De la privacidad que hay en una mirada. Te arrepentirás por no haberle dicho a esa chica que la amabas. Dejarás de verme. Aunque me tengas de frente y al final de todo, tú no querrás salir. Vida. ¿Qué es? ¿Muerte? ¿Tiempo? ¿Sentimiento? Hay tantas definiciones, pero ninguna. Ninguna que toda la verdad cuente. Solo lo que nosotros creemos. Lo que es bueno o malo. Recuerdo que durante mi infancia pasé mayor parte de mis días leyendo sobre mundos mágicos. Lugares donde había guerreras. Y las victorias eran de los valientes caballeros. Mi madre se sentía orgullosa. Decía que la lectura me haría grande. Y viviría las mejores aventuras. Ahora que me siento más pequeño que nunca. Ninguna historia de guerra. De gigantes o dragones. Me preparó para este momento. ¡Gracias! 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 Hay historias que necesito contarte en menos de tres minutos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.